A su nombre, a su nombre, cuánto le dan un aplauso fuerte, bendiga, cuánto están aquí, cuánto están aquí en esta noche, a su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo, Dios está aquí en esta noche del amor la gloria gracias Jesús la honra a nuestro Señor Jesucristo amén porque hablamos de Él alabanza nos gozamos en Él y estamos esforzándonos a vivir para Dios día tras día hora tras hora estamos sirviéndole aún con dificultades a su nombre y no le vamos a negar confesaremos su nombre donde quiera que estemos este es el privilegio este es un privilegio gracias Jesús para que estén a todos lados y le creen bienaventurados le creen somos bienaventurados somos bienaventurados porque alguien tan importante como Jesús dejó su reino por usted y por mí amén gloria gracias y vive en abundancia cuánto están aquí cuánto están aquí gracias gracias Señor aleluya a mí me gustó a mí me gustó escuchar la alabanza que ustedes cantaron ahorita gloria ¿cuándo están aquí? gloria ¿cuándo están aquí? eres mi voz no rato no rato no rato no rato no rato eres mi voz nombre sea la gloria pues lo verás no rato eres mi voz aleluya día a día gloria ayúdenme ¿usted se la sabe ¿sí o no? a su nombre yo quiero por favor los hermanos que están en la guagua allá atrás usted haga presente para acá aquí el play ven para acá gloria a su nombre gloria 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 ven para acá los hermanos que están en la guagua yo voy a pedirle que usted vengan para acá vengan para acá vengan para acá vengan las hermanas que están sentadas allá gloria 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 lo que están allá usted no es un extraño gloria gloria a su nombre gloria a su nombre gloria el frío está fuerte a su nombre gloria pero usted y yo sabemos que eso no puede detener a su nombre gloria cuánto están aquí amén cuánto están aquí amén gloria al señor aleluya gloria 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 La rana me va a morar Para entrar en tu parte de ti A mirar en tu corazón Son mil y un rato de mi corazón ¡Gloria! 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 ¡Gloria!